Media hectárea de tierra ha sido suficiente para que desde hace 20 años Gonzalo Sánchez Castañeda y Miguel Abril hayan dado rienda suelta a su proyecto agrícola y productivo en medio de un entorno de conservación como es el páramo de Sumapaz. En la finca El Cóndor se muestran orgullosos de su trabajo y pretenden servir de ejemplo. Lamentablemente aquí muchas veces la gente todavía está muy focalizada en el tema del monocultivo y en el tema de ganadería, pero hay muchas posibilidades de subsistir a través de proyectos. Estamos en el páramo más extenso y hermoso del mundo, el páramo de Sumapaz. Yo me siento orgulloso, lo grito a los cuatro vientos. Aparte de respetar la zona de protección delimitada, lo que incluye buenas prácticas agrícolas y producción a pequeña escala, el mayor desafío está en las condiciones climáticas con temperaturas promedio de 7 grados centígrados, por lo que los principales aliados en el cultivo de las plantas aromáticas y medicinales han sido dos invernaderos. Las condiciones climáticas, a pesar del cambio climático, siguen siendo fuertes. Pues el invernadero sí me garantiza ciertas condiciones y puedo mantener de alguna manera el control de temperatura. Si yo digo que yo aquí cultivo tabaco, nadie me va a creer. Si yo digo que aquí tengo pronto olivo, nadie me va a creer porque son plantas de tierra caliente. Si yo digo que tengo unas matas de marihuana aquí, nadie me va a creer que va a tener usted si eso allá es un páramo. El mayor negocio es la extracción de aceites esenciales y no las especias para sazonar comidas, especialmente de las flores de más de una docena de plantas como la sábila o aloe vera, árnica de páramo, caléndula, romero, hinojo, arrayán, laurel, milen, rama, saúco, entre muchas otras. Con estas plantas nuestros entrevistados han sacado incluso su propia fórmula contra la onicomicosis de las uñas. Por ejemplo, el aceite esencial de tomillo. Si yo lo mezclo con el aceite esencial de liqueal, si yo lo mezclo con otros aceites, son más poderosos que la penicilina. Aquí yo extraigo el aceite esencial a 92, 94 grados de temperatura en el agua. No usamos alcohol, simplemente cogemos la tarea de coger eso y meterlo al equipo y extraemos el aceite esencial y después se lo metemos al aceite de oliva extravígica. El segundo objetivo con las plantas medicinales es nutrir, controlar y prevenir plagas y enfermedades de las mismas plantas y de otros cultivos. Lo más llamativo es que los biopreparados que acá se realizan aprovechan el suero resultante de la elaboración de quesos y otros subproductos lácteos, logrando incluso aglutinar las propiedades de los insumos químicos comerciales y reducir en gran medida la contaminación. Si necesita controlar hongos, le venden un fungicida, ¿cierto? Si necesita insecticida, un insecto, le venden un insecticida. Y si necesita el abono, le venden otro. Son cuatro productos y el campesino no da para eso tanto. El suero en la base es el 80% de esos biopreparados. Es ponerle un envase de plástico con unos agitamentos y sellados. Lo metemos en el recipiente de 200 litros. Le aplicamos una cantidad de estiércol de vaca fresco. Si es fungicida, le aplicamos caléndula, que es el mayor fungicida, junto con el pronto alivio, polipia alba. Entonces los dos los metemos ahí y le adicionamos roca fosfórica, que también es una cosa natural. Y lo tapamos y lo dejamos un mes que se descomponga sin que entre el oxígeno. Y tenemos el mejor. Entonces ya tenemos tres en uno. Resulta que si yo mezclo el pique con la ortiga, es un fertilizante que reemplaza cualquier químico. La mayoría de las plantas cultivadas es perenne, es decir, que permite varias cosechas y se aprovecha cada tres meses. A pesar de ser productos naturales, los productos resultantes se aplican también con cierta regularidad. Se fumiga una vez al mes. Entonces las plantas no se enferman, no les dan hongos. El antifúmico más poderoso que hay aquí se llama caléndula, limpia alba y si yo le adiciono cola de caballo, el hongo se acaba. La experimentación llegó incluso a que este par de emprendedores hallara la fórmula contra el mayor dolor de cabeza de los agricultores del centro del país, especialmente en los inicios de cada año, y son las heladas. Donde yo iba y veía que una helada acabó con un cultivo de alberga o acabó con un cultivo de papa, pero al sábaco no le pasó nada. Yo saqué conclusión de que el sábaco servía para eso. Entonces nosotros lo preparamos aquí y de medida que empezamos a sacar la plántula, la rociamos cada mes con eso y la planta sale resistente al hielo. El emprendimiento cuenta con cuatro instalaciones principales, los invernaderos de germinación y de cultivo y dos plantas, una para la destilación de los aceites esenciales y otra para la biopreparación de los productos que se aplican a los cultivos.